Vamos a ver Cuando veáis estas dos funciones No hagáis ¿Vale? Menos pa' tanto ¿Vale? Que la gente, yo le pongo esta función y hace Veis una exponencia en una logarítmica y se asusta Y yo que no ¿Vale? Poco mal al S, pero bueno Uf, muy mal al S Vamos a quitar menos 3 Es que para que quedara bonito habría que quitar Pero da igual, venga No importa No, no Lo vamos a hacer con el Con el esto, ya está Tal y como está Vamos a hacerla así, ya está Vamos a ver Ala A ver que pone ahí Ahí poco que opera, ¿vale? No volváis loca Sí, sí Me iba a poner de otra manera, pero No, no Esa no hay nada que hacer con ella Como la miga Y G con F sería Luego hay Lo de 2 Y 2 elevado a X menos 3 más 5 Ahí poco se pase Si hubiera puesto otra cosita Si se podría hacer No hay nada que hacer ahí La inversa es más divertida, ¿verdad? ¿Cuál es la paración inversa de 2 elevado a? De 2 elevado a El logaritmo en base 2 Entonces aquí hay que coger El logaritmo en base 2 Los dos miembros Que es a lo que iba yo con este ejercicio Y el logaritmo en base 2 De 2 elevado a lo que sea Es eso mismo Es decir X menos 3 Y ya tengo despeja la X Y que sería Logaritmo en base 2 de Y Más 3 Qué bonito Ya cambié la X Esto es lo más difícil que os puede poner Creo yo No creo yo ser aquí Lo que yo hago Que yo soy Ecuacionista Y como soy ecuacionista Lo que intento es hacer lo mismo En los dos miembros Y aquí lo que me conviene Es hacer logaritmo en base 2 ¿Vale? Logaritmo en base 2 De 2 elevado a X menos 3 Lo que sea Pues X menos 3 Pues ya está Pues ya está O Lo que es el profe ¿No? Lo que es el logaritmo en base 2 Para que yo lo he escrito Y la otra Sería el revés Tengo ganas de ver la película esa Que se llama Weplash Que sale un profe Que grita a los alumnos Y Lo voy a ver Para aprender Y voy a pegar voces ahí Cabrón Es que Bueno, ¿qué? ¿Ay? ¿Qué hago? Para quitar los alumnos en base 2 La misma regla Solo que al revés Aquí hago 2 elevado a A mí que me gusta escribirlo Pero si ustedes lo escribí Dando un paso nada más Para mí es perfecto Queda que X es 2 elevado a Y menos 5 Yo no Yo lo hago de otra manera Yo lo que hago es Hacer lo mismo los dos miembros 2 elevado a esto Igual a 2 elevado a esto Pero es lo mismo que aplicar A las propiedades de los logaritmos A ver Si 8 es igual A 2 elevado a 3 El logaritmo En base 2 De 8 es 3 O sea, a esta parte Le pongo el logaritmo Y aquí dejo el exponente Que es lo que sería Aquí le pongo el logaritmo Y aquí dejo el exponente Y allí a la inversa Que es lo que sea Que es lo que sea Que es lo que sea